Bienvenidos a un nuevo episodio de Elder Scrolls Online y estamos en Cirodil, la zona de guerra, donde se pelean las tres alianzas por el control de la ciudad central y donde se hace el pvp del juego y nada como ya somos nivel 10 ya podemos venir aquí y vamos a explorar un poco qué es lo que tenemos si recordáis hicimos un tutorial una especie de introducción y nos dieron una misión de explorar en la zona del enemigo así que vamos a ir para allá esto sí como veis es un castillo es el más alejado de nuestra fortaleza que tenemos conquistado en este momento y es el que he decidido para ir acercarme a la zona de la misión así que nada después de ver un poco qué es lo que hay por aquí voy a coger el caballo y me voy a marchar a me parece que es una mina lo que tenemos que explorar no lo sé muy bien está bastante lejos en terreno enemigo es ahí y me voy a poner una marca para guiarme un poco en el camino bueno por lo visto el mapa creo que son de punta a punta a unos 25 minutos a caballo es bastante largo y nada pues allá vamos a ver qué nos encontramos esperemos no cruzarnos con ninguna gran raíz enemiga lo voy a ir cortando un poquillo porque el viaje es largo y tampoco quiero aburrir con las mismas imágenes mías montado a caballo todo el rato pero también os dejaré que vayáis viendo las imágenes del camino si veis hemos empezado en nieve que es la zona supongo que en teoría de skyrim qué linda con el ciro de y ahora estamos en una zona un poco más verde ya nos estamos metiendo en el dominio de almeri y lo que decía así podéis disfrutar un poco del paisaje pero sin sobrecargar esto de imágenes a caballo vamos a lo interesante y espero no morir en el intento de infiltrarme en las líneas enemigas a espiar que es lo que vamos a hacer en esta misión espiar el estado de esta mina para un posible ataque de nuestra facción y ya estamos aquí vamos a entrar en sigilo que no nos pillen no queremos morir en acto de servicio pues ahora hay que escribir un informe de lo que vemos en el momento yo creo que hay poco movimiento en estas misiones yo creo que son un poco para explorar y ver qué es lo que hay perderse un poco por el mapa y cuando vuelves pues te dan una pequeña recompensa no sé si afectará a la lucha general pero yo creo que no que no tiene mucho efecto bueno pues ya hemos cumplido la misión y nos volvemos para la base a dar el informe de lo que hemos visto una mina sin mucha actividad posible objetivo para nuestra alianza como veis cada castillo tiene alrededor una mina un aserradero y una granja cuando las conquistas los castillos pierden bonificaciones y se hace más fácil conquistarlos la granja creo que los los npc que hay allí los personajes no jugadores se hacen más débiles la mina hace que los muros sean más flojos y el aserradero creo que son las puertas bueno y de vuelta me he encontrado con una sky que voy a ver si consigo cogerla aquí en una especie de puerto y veo por ahí personajes que son enemigos son de nivel 50 pero bueno cuando entras en la zona de pvp te suben a nivel 50 aunque no pegas tanto como si estuvieras en nivel 50 de verdad por lo menos para estos bicho creo que te sirve para aguantar pero voy a intentar cogerla sin que me pillen porque no sé si si van a pegar mucho o no si me muero pues estaré lejos de aquí y me tocará volver pero está complicado cogerla y voy a tener que saltar desde ahí arriba donde están esos dos a ver si soy capaz de cogerlo de aquí del agua y que tenemos aquí de dónde has salido tú pega un poco a ver si consigo darle sin que me toque mucho abajo no pues pega lo que pasa que me ha pillado un poco por sorpresa pero si no yo creo que le podía haber dado mucho más a ver si soy capaz de coger esas caizas desde aquí desde el agua no veo la forma a ver igual saltando un poquillo a ver me deja coger este saco pero la spacer no hay manera a ver si puedo subir por aquí está esto complicado y la cámara se me va para todas partes pues si que está esto chungo y no veo ninguna forma de subir para arriba encima ahí va ahí va que me muerde en el culo las pirañas madre mía no me han dejado bueno esto es otra cosa más si nadas en aguas profundas hay pirañas y bueno es slaughter fish son como peces de la masacre o algo así no sé pero muerden que no vea ya lo habéis visto que me muerde en el culo a ver por donde subo entre los hombres lobos y las pirañas estamos un poco estoy acojonado ahora mismo a ver si por aquí puedo salir sin que me maten sigo explorando eh estoy aquí dando vueltas de momento las pirañas no se han hecho conmigo yo creo que ese bicho de ahí si salto a por él con la habilidad esta ahí está hombre jeje este se convierte en hombre lobo también vale ya lo pillo a ver a ver si lo doy sin que me pillen los coleguitas de este eh tu donde vas bajo la leche encima la le doy al otro se complica la cosa me voy a por las caizas se está convirtiendo en hombre lobo todo cristo aquí madre mía a donde iba a parar a la manada bueno voy a coger el de caizas por si me matan pero encima veo que no vienen son hombres lobo pero son un poco un poco animales y no piensan toma cabrón madre mía que se está liando aquí me voy me voy a ver que me lo piense por donde salgo joder que lío con la cámara me cachis bueno estos se están volviendo locos aquí los hombres lobos venga voy a ver si salgo corriendo corre por tu vida madre mía encima me detecta esta no lo cuento ¿por qué? bueno pues he palmado pero por lo menos ya tengo las caizas así que me voy a ir de aquí y yo creo que con esto ya hemos terminado la misión voy a ver si la entrego aquí en el tablón de anuncios a ver que me dan de recompensa bien 250 puntos de la alianza y 182 de oro no está mal no está mal por una misión de reconocimiento bueno y de momento yo creo que ya vale decir Odile voy a volver a la zona en la que estamos en Stonefall y vamos a ir a matar a un boss que lo intenté y me mató así que he llamado a algunas algunos coleguitas de aquí de mi clan y vamos a darle pal pelo entre todos es que quiero ir haciendo todos los jefes que haya por el mundo no sé si al final dan un logro yo me quiero ir dejando el nivel bueno como veis estos bichitos son de nivel 7 pero pegan que dan gusto y aquí estamos 5 tenemos un healer y todo y la cosa está mucho más fácil ahora se supone que tiene que salir un bichito rojo grande después de matar muchos de estos que es el jefe y para que salga pues hay que matar a esos jefes así que aquí andamos dándole una paliza a estos que no paran de salir por lo menos ahora a mi no me pegan intento meterles todo lo que puedo por ahí por detrás que alguno tanquee por mi a ver si sale ya el jefesillo o no hemos matado suficientes cucarachas de estas pues un verde que me ha dado mira ahí sale ahí sale la cucaracha madre o la hormiga gigante no sé lo que es esto bueno pues completado la colmena de no sé qué de cucarachas digo yo la colmena de las cucarachas pues ya está y ahora pues nada me quedaré por si alguno no lo ha completado lo haremos un par de veces más pero como ya os he mostrado la principal voy a cortarlo aquí y nos iremos a otra cosa bueno y si recordáis antes de ir a matar a Valred y explorar la zona de PvP estuvimos haciendo un par de mazmorras y llegamos a la puerta de un fuerte bueno no llegamos a entrar nos quedamos por aquí cerca y veo aquí una misión así que voy a hablar con él porque seguro que está relacionado Capitán Holm extranjero me sorprende ver una cara conocida por aquí has encontrado soldados del convenio en el camino le digo no que está mal hay una pequeña fuerza del convenio acampada al noroeste de aquí y siento en mis huesos que están planeando flanquearnos necesito volver a Fort Aran y poner listos a mis reclutas lo antes posible para la escaramuza bueno yo puedo ir a ver al campamento le digo por los huesos de Sor eres muy bravo si puedes hacerlo y salir vivo de ahí pon hechizo o hierro a los comandantes del campamento bien ellos es más probable que tengan una copia de las órdenes así que ve y respéralas así que nada tengo que viajar al noroeste y mirar por la actividad del convenio y encontrar los planes ve rápido y con cuidado me dice yo entreno tropas y tenemos provisiones aquí en el fuerte Aran porque los elfos oscuros construyeron un fuerte en la montaña dice ¿qué están protegiendo? pregunta bueno él no lo sabe pero algo estarán protegiendo los elfos oscuros con este fuerte aquí y veo en el mapa que tenemos ahí tres puntos donde tenemos que coger las órdenes del convenio que nos dirán por qué están aquí en este campamento tan metido en nuestra zona así que vamos a partir un poco de caras del convenio que se lo merecen hoy es el día de trabajar de espía hemos estado investigando y ahora nos infiltramos aquí en un campamento espía asesino bueno no se ha dado nadie cuenta vamos a por más y aquí cada uno sigue a lo suyo ahí veo unas órdenes ¿eh? ¿de dónde sale? me atranco el asesino silencioso asesino silencioso en prácticas ya iremos mejorando y también hay que coger cositas para la cocina aquí están las órdenes del convenio del general serien me suena al general serien yo creo que ya no lo hemos encontrado antes bueno a él no pero sus tropas sí y sus cartas siempre está tramando algo malo fijo bueno pues a ver qué más hay por aquí estos arqueros no sé si dejarles vivir o morir antes de que aprendan a usar el arco toma dos toques y tú a las de tres ahora muy bien muy bien nos estamos haciendo con el campamento prácticamente nosotros solos por aquí ya estuvimos el otro día que es donde había un cofre vamos a matar otra vez a los mismos estos que los hayan reemplazado me encanta me encanta hacerme invisible y ver cómo se quedan ahí todos juntos bueno pues vamos a por el cofre este otra vez algo más nos dará a ver esa práctica que se note bueno se me resiste que no se diga muy bien cuatro segundos uuuh y un extremis muy bien muy bien y unas botas armadura ligera bueno no es tan mal no es tan mal vamos por aquí en sigilo a por la segunda orden aquí veo un vigía centurión berta centurión berta costoba voy a dar oportunidad de usarla al suelo al suelo capitán centurión berta fuera bueno bueno ya estamos cerquita de nivel 11 igual que en esta misión subimos futuras futuras órdenes del general serien este tío se tira al día escribiendo órdenes para que llegue yo y se las joda más cocina una botellita un vaso bien fuera ya solo nos queda la última misión que me la juego a que es del capitán serien y estamos por aquí investigando el campamento y matando todo lo que me encuentro vamos wow saco de no se que es eso a tu casa venga un par de toquecillos más fuera a la enfermería o a la tumba y otra plantita bueno seguimos aquí queda un centurión un mago de tormenta y además venimos varios así que nos van a durar un asalto uuuh que hace loco un juegues con rayos que tío que va a dar igual convenio de alfal órdenes más órdenes del capitán digo del general serien pues eso lo que decía y hay que volver a hablar con el capitán jolom vaya nombre capitán del pacto que anda en el fuerte arán me parece que era y no está muy lejos de aquí desde aquí se ven los muros y a este le vamos a matar por estar en medio fuera ahora ya que vamos veo desde aquí las puertas del muro y de camino plantitas por supuesto los gusanos esos luego acaban ahí en la bolsa haciendo espacio y al final los tendré que tirar muchas veces coge una planta y viene con gusanos me caches bueno aquí veo las puertas del fuerte hay alguien en el suelo el capitán jolom jolmi o como se quiera llamar sargenta de isla está más fácil capitán capitán jolm ¿qué ha pasado? le digo no estoy segura he visto al capitán acercándose y entonces cayó en dolor creo que he oído pasos detrás de él cuando fue al suelo cuando vine estaba muerto y el atacante se había ido el convenio planea asesinar infiltrándose en el fuerte bueno infiltrar asesinos en el fuerte quiero decir asesinos dice tienes que decírselo a la capitana yari que está en el puesto de comando el edificio más grande del fuerte díselo y yo correré las palabras por el fuerte necesitamos que todo el mundo lo sepa muy bien pues nada parece que han matado al hombre este que nos dio la misión y tenemos que reportar a la capitana Yanni pero como hoy es el día de trabajar por el pacto como veis estoy reunido aquí con la gente de mi guild que vamos a luchar un poco por el pacto de Bonheard y vamos a ir a conquistar castillos e infiltrarnos en zona enemiga bueno un vídeo más extensivo de esta raid ya lo tengo subido lo habréis visto por ahí así que la voy a resumir voy a poner unas pocas imágenes para que veáis lo que es un asalto a grandes rasgos pero ya digo en el vídeo es más extensivo y lo podéis ver mejor y además con música y después de esto pues continuaremos con la misión que estábamos haciendo somos nivel 10 y yo creo que durante el asalto subí a nivel 11 y allá marchamos a conquistar castillos la mecánica pues colocar aquí estas máquinas de asedio romper el muro o las puertas y luego dentro hay que romper otra puerta al castillo principal y conquistar dos banderas ya el castillo es tuyo antes del castillo hemos ido a los puestos de alrededor que ya habéis visto antes como la mina el aserradero y la granja para debilitar el muro pues tramas ahí a la saco este ataque fue bastante fácil porque no había casi enemigos vinieron unos cuantos y nosotros éramos mucho más y cayeron rápido y dentro del castillo es que no había nadie así que como veis arrasando entramos y esta es la foto final después de la conquista para que la veáis y bueno fue divertido después de este castillo creo que conquistamos otro no estoy seguro nos infiltramos por la puerta del territorio de Almeri y cogimos un par de skysers que había allí de las que son difíciles de coger porque hay que ir conquistando pero bueno eso fue todo como primer contacto de PvP estuvo bien se echaron de menos enemigos pero bueno ya vendrán más adelante y después de dar nuestra vida bueno o por lo menos nuestro tiempo por el pacto vamos a entrar en el fuerte Aran y vamos a decirle a la capitana Yari que hay asesinos infiltrados y vamos a ayudarla a resolver este misterio hoy es el día de trabajar de espía y contraespía por el pacto creo que era por aquí bueno no tiene mucha pérdida aquí está la puerta cuartel general aquí tenemos a la flor y nada del fuerte Aran los capitanes y bueno y los sargentos capitán Yari me alegro de conocerte mi querido compañero soy el capitán Yari comandante de las fuerzas de Fort Aran estamos entrenando tropas y tenemos a los reclutas en alerta porque hay tropas del convenio cerca ¿qué quieres? le digo tengo estos planes del enemigo y cuando he vuelto el otro capitán estaba muerto no que Dumac se lleve a estos cabrones Holm mi mejor oficial está muerto y estos planes dicen que Agnara está aquí no estamos preparados para Agnara estos asesinos son muy sigilosos y peligrosos probablemente son invisibles así que necesitamos poner alguna luz en esta situación tengo algo unos frascos de luz cegadora cógelos están ahí arriba úsalos cerca de los muros del fuerte y espero que encuentres a estos enemigos asesinos el argoniano Strikes from Shadows está liderando un grupo más experimentado luego encuéntrale y en la torre y bueno encontrarás estos frascos ahí arriba dice usarlos para revelar los asesinos infiltrados y poner fin a sus planes ok ¿qué me puede decir del fuerte? le digo el fuerte Aran fue construido hace mucho tiempo en ruinas de Adédricas y creo que estas ruinas están atrayendo algunos de Aedra ¿quién puede llevar el registro del conocimiento antiguo? hace unos años un ladrón almeri bueno una armada de ladrones almeri invadieron Hammerfell ellos saquearon el pueblo y establecieron algunas fortificaciones enviaron mensajes a casa madre ¿qué rollo me está contando? bueno dice que el dominio por error tomó prisioneros Redwar allí en Hammerfell y los montaron en un barco para llevarlo a sus dominios y esa noche uno de los Redwar mató a todos los elfos en el barco y por lo que dice aquí ese Redwar es la asesina que han mandado aquí a este fuerte una asesina capaz de matar a toda una armada en sigilo o sea que es Acnara y la llaman el veneno de Acnara o algo así tenemos que ir a por ella pero antes hay que ir a coger estos frascos de luz cegadora y usarlos por los muros del fuerte para descubrir estos asesinos que vienen con Acnara todo cobra sentido nos vamos a pegar con una asesina refutada para probar nuestra propia reputación como asesinos ya veremos ya veremos pues nada vamos por aquí camino del muro a ver que encontramos de momento veo cadáveres cadáveres por todas partes cabrones no veo nada estas luces cegadoras parece humo de feria eh ahí tenemos a uno cabrón bravo del convenio toma bravo primero asesinado vamos a por más supongo que estarán separados no estarán todos a ver tienen que estar separados no van a estar todos juntitos a ver por aquí vamos a ver aquí hay otro cadáver pero no a ver si me deja ahí hay otro capullo toma ahí sorpresa pilla de tu propia medicina y con fuego además pan comido vamos a seguir buscando cadáveres de esos que será por ahí por donde estén los asesinos aquí se puede usar ahora no pero bueno hay veces que hay que encontrar el sitio y es un a ver ahora si es un coñazo ahí ahí está otro del convenio va la lista muy bien a ver quién es el mejor asesino aquí si salta salta majete te va a dar igual yo soy invisible la mayoría nunca sabe que les mató una plantita estamos de misión pero bueno la voy a coger por si acaso que luego viene bien para hacer pociones y ahí veo otro cadáver por ahí está el último que nos falta te pillé madre que palitas se va a llevar joder hoy no era tu día de suerte colega me he quedado ahí un poco tonto me ha quedado el personaje atorado ahora bueno pues vamos a la torre donde está nuestro amigo agoniano un soldado muerto este soldado tiene un montón de cuchilladas en su espalda y en el cuello los asesinos deben haberle emboscado alguien corrió por el suelo usando esa trampilla que hay ahí ajá a ver por aquí hay libritos que a veces dan puntos no lo voy a leer hay unas 30.000 horas de lectura en el juego no las voy a leer solo lo más importante así que vamos por la trampilla a ver quién hay abajo la mazmorra de fort arand y aquí tenemos al que pega desde la sombra strikes fronzados los asesinos ahora están dando de comer a los gusanos con sus huesos y su sangre he sido emboscado el asesino de sangre caliente lo hizo pensaban que no íbamos a llegar a estos túneles he notado muchas tropas del convenio aquí y espero y creo que han abierto refuerzos dice bueno hace tiempo este lugar era una presión de aédrica ves este esas placas en el suelo bien hay cinco y cuando se activan se abre una barrera hay una salida a la superficie al final de la última placa yo he activado la primera activa tres más y luego en el último en la última habitación yo activaré la quinta bueno a ver hay por ahí una puerta que no se puede abrir y nos dice el argoniano que activemos unas placas del suelo y que nos ayudará en la última para atravesar la puerta a ver quién es este uy va se lo han llevado son soldados del convenio que están infestando y por lo visto por aquí era por donde entraban en el fuerte supongo un pirómano ven aquí pirómano que yo soy también pirómano tomo fuego más libritos regulaciones de la seguridad de la mina bueno ya sabéis no me voy a leer no me voy a leer eso pero cuando abres algún libro de estos pues te dan puntos a veces y por si acaso pues bien ahí tenemos la primera placa la activamos yo espero que nos deje pasar después de activarla otro pirómano no he podido ni tocarle bueno 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 que tenemos por aquí más del convenio esto infestado coño me están dando pues he tirado el ulti que los deja aturdidos un ratillo y no se pueden ni mover por ahí no es ah ahí está otro pirómano me han caído bien estos pirómanos me los voy a cargar a todos toma fuego el encantamiento que llevo en la daga es de fuego bueno la espada de la mano izquierda es lo que les hace arder toma ahí vaya paliza aquí entre cuatro otra plaquita activamos y ya solo queda la cuarta no la segunda bueno las he hecho en mi orden personal y particular la verdad es que es un poco de lío pero bueno aquí está he puesto la primera persona aunque no me gusta mucho pero bueno por si alguien quiere ver como se ve el mundo en primera persona un poco más de cerca ¿verdad? sorpresa no sé hay gente que le gusta más la primera persona es como más espectacular o para meterte más en el papel a mí personalmente hay veces que es que no ves ni por dónde vas pero bueno también de vez en cuando me gusta ponerlo para que veáis cómo es y ya solo falta la última plaquita hay que hablar con el que golpea desde las sombras Strikes Fronsados este argoniano espía hoy es el día que somos espías por el pacto aquí está Agnara nos ha emboscado ella ha usado un frasco de luz cegadora de esa para estunearnos y ha corrido a través de la puerta detrás de mí bien yo activaré la última piedra una vez que lo haga las barreras nos protegerán mientras yo hago esto debes ir y matar a Agnara antes de que se vaya otra vez Bahen persiguió a Agnara él necesitará tu ayuda más que yo búscale y estoy seguro de que estará herido si no muerto una vez que hagas esto usa la trampilla que hay en lo alto que te llevará al puesto de mando bueno pues este hombre va a cerrar por donde se colaban los del convenio y nosotros vamos a buscar a la asesina Agnara para matarla no le veo que active trampilla ni nada bueno aquí está la puerta y por aquí debe estar Agnara escondida aquí está el pobre hombre este que ha muerto y esta tía yo no sé si se ha escapado pero no la veo y aquí sale el marcador pero no está no está arriba tampoco bueno 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 detectado o sea que nos está viendo pues yo a ella no la veo no sé dónde leches está está el pájaro ese no sé no sé no sé si será el pájaro el que nos detecta o qué a ver me voy a poner así a ver si veo un poco alrededor en tercera persona lo que veo es que me baja la vida joder que si me baja la vida me están pegando dónde leches me estará disparando desde lejos qué coño ha pasado bueno pues he muerto sin comerlo ni beberlo mira ha sido imprevisto esto tiene que ser un bug vámonos no no hay nada raro me sigue me sigue pareciendo muy extraño así que no sé voy a ver si está por aquí pero me da a mí que esto es bug está aquí el hombre este muerto sale la marca aquí alrededor mío de la tía esta y me ha matado sin hacer nada así que nada voy a ver bien vale era un bug he estado mirando he estado consultando he relogueado y ahora ya sí que la veo está ahí vamos a por ella maldita que me has matado aprovechándote del bug salta salta la gran asesina vas a caer de grande nada toma fuego y muerta hemos vencido a la gran asesina Agnara y ahora hay que usar la trampilla y hablar con la capitana misión completada yo creo bien habla con la capitana Yari pues sí que tenían buen camino para asesinar estos aquí está has despachado a Agnara a esa pieza de no sé qué jaja muy bien mi querido amigo bien hecho veo que tu nombre no será olvidado Agnara va a ser olvidada los elfos oscuros reescribirán la historia para servir a sus necesidades yo quitaré la mención de sus acciones y purgaré todos sus registros de ese vil asesino bueno y nos dan unas botas que no me interesan mucho dinerito y misión completada el capitán Hall perdió su vida bravamente defendiendo el fuerte les hemos dado un golpe y van a sucumbir a sus heridas o algo así bueno pues nada hemos conseguido salvar al fuerte Aran de los asesinos y con esto hemos terminado por hoy espero que os haya gustado la misión y la parte de PvP que hemos visto o por lo menos de exploración de Cirodil un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio